Y se registró saldo trágico durante la noche y madrugada en nuestra ciudad. Varias personas murieron en distintos accidentes. Melisa Barraza nos tiene un recuento. Adelante, Melisa, buenas noches. La policía y equipos de emergencia se estuvieron muy ocupados durante la noche y la madrugada de hoy debido a varios accidentes automovilísticos que dejaron como saldo a cinco personas muertas. Poco después de las tres y media de la mañana, una mujer falleció tras estrellar su camioneta contra un poste de energía eléctrica. La conductora salió disparada del auto por el parabrisas y murió en la escena. El accidente ocurrió en la intersección de Harry Worsbeck y Heisenhower. La víctima fue identificada como Doris Dimas Wisdom, de 34 años. En el auto también viajaban otras cuatro mujeres quienes fueron transportadas al hospital con heridas menores. Según la policía, ninguna mujer portaba el cinturón de seguridad y dentro del vehículo encontraron envases abiertos de alcohol. Las pasajeras dijeron a la policía que previo al accidente habían salido de un bar. De acuerdo a la investigación, la velocidad fue un factor en el accidente. El otro accidente fatal ocurrió en la intersección de Roosevelt y South Cross poco antes de las tres de la mañana. Aparentemente, el conductor del vehículo perdió el control estrellándose contra tráfico en sentido contrario. El conductor, según de origen hispano, murió en la escena. Los otros tres ocupantes del vehículo al que golpeó fueron transportados al centro médico militar con heridas menores. Alrededor de la medianoche, dos automovilistas murieron calcinados tras estrellarse de frente en la autopista 2-11 y la 90. Según la investigación, uno de los conductores invadió el carril contrario provocando el impacto en el que ambos vehículos se incendiaron dejando a los ocupantes atrapados. El último accidente sucedió en la cuadra 8500 al norte de la carretera 1604. Un hombre de origen hispano murió tras estrellarse contra un poste y un tractor. Según la investigación, minutos antes el conductor estuvo involucrado en un percance vial con otra automovilista del cual trataba de huir cuando perdió el control. Nadie más resultó herido. Varias de las víctimas aún no han sido identificadas y la policía continúa trabajando para obtener más detalles. Hasta aquí mi reporte, Melissa Barraza, Univisión.